Desde el 27 de diciembre del año 2020, se conoció un oficio que fue enviado a las diferentes autoridades del Departamento de Arauca por parte de la Secretaría de Gobierno Municipal, donde se suspende la solicitud del documento de internación para vehículos extranjeros. Nuevamente comenzarán los operativos a partir del mes de febrero. Por la modernización del software de la Secretaría de Gobierno Municipal, se suspendió los operativos por parte de las autoridades contra los vehículos de placa extranjeras, o sea, venezolana. No se podrá solicitar documento de internación. Sí, desde los últimos días del mes de diciembre, le envié un documento a la Polfa, a Tránsito y a la Policía Nacional, donde les solicitaba que mientras hacían las adecuaciones del software, que más o menos va hasta el 30 de enero, no solicitaran la internación a los vehículos de procedencia extranjera. Según el secretario de Gobierno Municipal, Armando Figueredo, por el momento la Policía de Tránsito y la Polfa no pueden solicitar la internación a propietarios de vehículos. No, contra los vehículos extranjeros que no hayan actualizado este año, no pueden todavía, porque ya se les avisó. Más sin embargo, sí no pueden ver con los vehículos que nunca han sacado la internación. El funcionario manifestó que se aspira a que la otra semana se solucione esta problemática en el sistema. Yo creo que la otra semana ya está restablecido el software, sin embargo, yo les envié el oficio para que lo tuvieran en cuenta hasta el día 30 de enero. Las autoridades solamente pueden realizar los operativos contra vehículos de placa extranjera que nunca han solicitado la internación. Sí, efectivamente, eso sí lo pueden hacer las autoridades, a los vehículos que nunca le han sacado la internación, pues lógicamente que ellos pueden proceder en esos casos. Por último, le hizo un llamado a los propietarios de vehículos venezolanos que no han solicitado la internación para que se acerquen a las oficinas de la Secretaría. Pues sí, les solicito que a partir del primero de febrero vengan aquí a la Secretaría de Gobierno para que les actualicen las internaciones para la vigencia del año 2021. A partir del mes de febrero del presente año se da inicio nuevamente a los operativos contra vehículos de placas extranjeras que circulan en Arauca.